Bueno, ¿cómo les va? Vamos a empezar nuestra segunda clase sobre las teorías lingüísticas. Hoy vamos a ver específicamente lingüistas y psicólogos. ¿Por qué? Porque la relación entre la lengua y la psicología humana ha dado lugar a decenas de teorías, a cientos de investigaciones, especialmente con respecto a cómo se adquiere la lengua y qué efectos cognitivos tiene la adquisición de la lengua en el desarrollo evolutivo de los niños. Por algo se llama lengua materna, porque es la lengua que hablan sus madres. No necesariamente es el idioma oficial o el idioma políticamente reconocido como oficial en cada territorio o en cada estado. La distinción entre el estado, el territorio y el pueblo o la población es una distinción fundamental para entender que el desarrollo cognitivo primordial, es decir, el que ocurre por primera vez, el que sienta las bases para desarrollos ulteriores de la inteligencia, es un desarrollo que tiene que ver con la familia y no con el estado, tiene que ver con la vida doméstica y no con la vida pública. En la escuela nosotros lo que hacemos los profesores de la lengua es, especialmente las maestras, ¿no es cierto?, es imponer a través de la enseñanza, a través de la autoridad política que confiere la ley del estado a la educación, imponer, les decía, normas gramaticales de aceptabilidad lingüística. Por ejemplo, aprendemos a usar algunos fonemas, aprendemos a acentuar todas las palabras. Por ejemplo, a lo mejor en tu casa dicen maíz, estoy poniendo un ejemplo antiquísimo, pero en la escuela vas a aprender a decir maíz. En tu casa a lo mejor dicen los muchachos, pero en la escuela vas a aprender a decir los muchachos. Bueno, llegará el momento de este curso en el que vamos a ver el lenguaje inclusivo, que es una actividad de carácter político, vamos a decir gloto político, gloto, ¿sí?, como glotón, porque tiene que ver con la lengua. Una intervención de carácter gloto político, pero que no se hace desde el estado, que es el que fija, podríamos decir, con mayor autoridad, las normas lingüísticas de una comunidad. ¿Quién lo hace? Lo hacen grupos emergentes, que como todos los grupos emergentes en la vida pública, aspiran al poder. No a un poder absoluto ni extendido, sino a un poder específico en cada una de las regiones de las que somos capaces de intervenir. No me refiero a regiones geográficas, sino a regiones sociales. Por ejemplo, en la cuestión de los géneros, ¿sí?, por ejemplo, en la cuestión del trabajo, por ejemplo, en la cuestión del deporte. Distintas regiones sociales donde los grupos emergentes intentan imponer, digamos, sus criterios o sus proyectos. ¿Empezamos? ¿Qué les parece? Bueno, les voy a presentar a cuatro de los más importantes autores de teorías cognitivas de todos los tiempos. Tal vez el más importante de todos, voy a tomar un marcador para ir marcándolo, lo vamos a marcar con celeste, ¿sí? Este es Vygotsky, ¿sí? Lech Semyonovich Vygotsky, fallecido tempranamente a la edad de más o menos 40 años, 38 años, en Rusia. A él lo sigue Luria, también un autor realmente muy importante, discípulo o condiscípulo de Vygotsky. Otro autor que vamos a ver es Piaget, ¿no es cierto? Jean Piaget es uno de los más importantes psicólogos evolutivos. Y finalmente tenemos a Jerome Brunner, un inglés que ha sido más reciente, también de enorme influencia en el pensamiento de la psicología cognitiva barra psicolingüística que estamos intentando ver. La pregunta es, ¿por qué vemos lo psicológico y no lo sociológico? Lo sociológico lo vamos a ver la semana que viene. Pero el encuadre psicológico nos permite entender que la lengua, que el idioma, tiene una importancia fundamental en el desarrollo del sujeto, de la subjetividad. Por eso es muy importante el uso y el significado con que ciertos términos son aprendidos por la gente. Por ejemplo, el sentido de la palabra trabajo, el sentido de la palabra libertad, bueno, el sentido de la palabra hombre, mujer. Casi todas las palabras tienen un significado léxico dentro de la lengua, dentro del diccionario, y un significado de carácter cultural. Podríamos decir de carácter político, pero la palabra política es una palabra demasiado polisémica, con muchos significados. La palabra cultural, en cambio, que también tiene muchos significados, pero tiene una ventaja. No se mezcla necesariamente con la cuestión del gobierno del Estado. Lo cultural, podríamos decir, circula en forma transversal a todas las esferas sociales, abarcándolas a temas, incluida la del Estado. Pero como las trasciende, es más que el Estado, y es más que la economía, y es más que la vida doméstica, y es más que la técnica, y es más que el conocimiento científico, académico, etc. Bueno, seguimos, ahora vamos a presentar otras teorías, mejor dicho, puntos en común que tienen estos cuatro autores en la teoría cognitiva. Entonces, estos autores, ¿qué tienen en común? Fundamentalmente, sostienen que el niño adquiere el lenguaje como interacción de tres aspectos que son las bases cognitivas. La herencia, de carácter biológico, la maduración, podríamos decir, de carácter biológico, evolutivo, y la experiencia, que es de carácter social. Aprendemos a ser nosotros mismos con la ayuda de los otros. Por eso es que el individualismo es un punto, podríamos decir, éticamente no lo vamos a discutir. Lo que sí vamos a discutir es, teórica o conceptualmente, el hecho de que el individualismo pueda de verdad desarrollarse en los términos egoístas, egocéntricos, que se propone. ¿Por qué? Porque la herencia nos es dada biológicamente, la maduración tiene que ver con el paso del tiempo, y la experiencia tiene que ver con el trato, con el cuidado, con la protección, con el afecto o el odio que los demás nos dispensan. Jean Paul Sartre, que no tiene nada que ver con la psicología cognitiva, decía, cada uno es lo que los demás han hecho de uno. Es decir, a pesar de nuestro enorme esfuerzo por identificarnos, por desarrollarnos según nuestros proyectos, parte de esos proyectos se los debemos a los otros. Les debemos no sólo la concepción de los proyectos, sino también la realización. Porque los que se oponen a nuestros proyectos, nuestros padres son un ejemplo, nuestros hermanos, también personas que compiten en nuestros espacios institucionales o laborales, con nosotros, también ellos ayudan a formar lo que somos. Sigamos, es muy interesante esta teoría cognitiva que estamos viendo. Las tres teorías, las cuatro, ¿no? Luria, Vygotsky, Piaget y Brugge, pretenden explicar por qué los niños en los primeros años no tienen ejercitados los aspectos lingüísticos superiores, como la narrativa, la explicación, la etiqueta, es decir, el pedir, pero sin dar órdenes, sin rogar, sin ponerse a llorar, etc. Para estos aspectos lingüísticos superiores es necesario desarrollar capacidades de expresión más complejas y éstas sí se aprenden en la escuela. Por supuesto que en casa desarrollamos algunas, pero no las más complejas. Necesitamos entonces pensar en que el momento de la consolidación, o lo que se llama la adquisición de la lengua, que es la consolidación de la subjetividad, ocurre en un periodo de transición en el cual aprendemos la lengua y que estos periodos no se pueden dar sólo por la experiencia social, sino también por la maduración. Hay un equilibrio entre dos tendencias concurrentes, el paso del tiempo, que es la maduración, y la experiencia que otorga a la maduración contenidos para que la maduración no sea, digamos, esté contenida dentro de ciertos principios y de ciertos objetivos. Acá lo tenemos a Piaget. Piaget, fallecido en mil, no, no murió en 1934, está mal ahí. No sé qué estaba pensando. Esa es la fecha de nacimiento y muerte de Vygotsky. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el constructivismo. ¿Qué significa? Que el niño, a medida que madura, en combinación con la experiencia, va construyendo niveles o estructuras de mayor complejidad cognitiva. El lenguaje hablado tiene dos fases diferenciadas. Una es el egocentrismo. El sujeto no tiene demasiada conciencia de los demás. Tiene una conciencia difusa de los demás. Como nosotros tenemos una conciencia difusa de los microbios o de los insectos que nos rodean. Así le pasa al pensamiento egocéntrico. Ego, yo, centrismo, la tendencia a poner al yo en el centro del escenario donde uno estuvo. Y del egocentrismo, la estructura que emerge es la del lenguaje social. Cuando, por ejemplo, nos señalan que algunos elementos del lenguaje, por ejemplo, los adverbios o los pronombres, que marcan no sólo la distancia en la que se encuentran, quiero decir, no sólo señalan al objeto, sino que también señalan la relación geográfica, emocional, o histórica, o temporal, que tiene el objeto con el enunciador, con el sujeto enunciador. Por ejemplo, mientras yo estoy grabando este video, es mi ahora. Pero el ahora, el que yo estoy utilizando en este instante, no tiene que ver con el ahora en el que ustedes lo van a escuchar. El egocentrismo sostiene que el único tiempo posible, o el único lugar posible, se define en virtud del momento y la situación en la que se encuentra el enunciador. El lenguaje social es esa capacidad que nos da el lenguaje para ser menos egocéntricos y para que nuestra subjetividad asuma la parcialidad del punto de vista. Todo lo que hace un niño hacia su propio yo, hasta los tres años, es el egocentrismo. En esta fase, el niño adquiere el lenguaje según sus necesidades o su propio yo. El niño habla de sí mismo y para sí mismo. No le interesa comunicarse. Simplemente lo que está haciendo, sin saber, es utilizando los mecanismos biológicos del lenguaje para ejercitar la pronunciación y no la comunicación. E incluso lo que está ejercitando es el pensamiento. Pensamiento que comienza a nutrirse de la estructura lingüística. El niño antes del lenguaje piensa, sí, pero es un pensamiento totalmente egocéntrico. Los conceptos están limitados a su, digamos, campo visual. No están, es lo que se llama, atados a la estructura sensorio concreto. Lo que ve, lo que toca, lo que tiene al alcance de la mano. Una particularidad del lenguaje en esta etapa son los monólogos. ¿Qué tiene de bueno el lenguaje egocéntrico? Que es una etapa necesaria para el lenguaje social. Un chiquito que no tiene ejercicio sostenido del monólogo, difícilmente pueda pasar a la etapa del lenguaje social en la cual las relaciones sociales marcan el lenguaje. Ahí aparece la función comunicativa. Interaccionan con los iguales y pueden hacer un pensamiento crítico al cabo del tiempo. Pero para esto es necesaria la experiencia social, no solo la maduración. La formación del símbolo en el niño explica el modo en que el lenguaje se subordina a la inteligencia. Insisto, el lenguaje se subordina a la inteligencia y no al relato. ¿Por qué? Porque el lenguaje es flexible mientras que la inteligencia es limitada en su flexibilidad. El lenguaje es una manifestación de una función de la inteligencia. La función simbólica que se desarrolla al final del periodo psicomotor, este periodo que yo les decía sensual o concreto, donde la realidad para el niño se limita al punto de vista propio y a la realidad circundante que afecta a sus sentidos. Por eso es psicomotor. En este periodo, que es el primero en el desarrollo de la inteligencia, podríamos decir que finaliza alrededor de los dos años. Pero según el estímulo que reciba el chico, según cómo el medio ambiente familiar lo lleva hacia etapas ulteriores, puede ser un poco más breve. Y el chico puede aprender a hablar o a desarrollar el lenguaje social mucho antes de los dos años. Por supuesto, nunca antes del primer año. Pero he conocido casos de chicos que utilizan el lenguaje con bastante eficacia social comunicativa a partir del año. Cuando piden agua, cuando piden un chiche, etc. ¿Cuál es la imagen mental? Esto es muy importante. La imagen mental del niño explica los procesos mentales que hacen posible el lenguaje. ¿Por qué? Porque si el niño vive, digamos, aferrado a lo sensorio concreto, no necesita del símbolo. El símbolo es la presentación o la representación de una cosa ausente. Representar o presentar significa hacer presente algo que no está presente. Por lo tanto, cuando el chico, por su propio desarrollo evolutivo de la inteligencia, es capaz de pensar más allá del entorno concreto, necesita del símbolo. No puedo pensar en algo ausente si no tengo la herramienta que hace presente o representa lo ausente. Las representaciones serían instrumentos figurativos al servicio de la expresión y socialización del pensamiento. Dichas representaciones se manejan mediante operaciones del pensamiento que sirven para manejar los símbolos del lenguaje. Así hay una época preoperatoria donde el niño aún no sabe realizar operaciones y una operatoria en la que ya sí sabe. Este periodo operatorio se verifica y se consolida cuando las personas mayores que conviven con el chico comienzan a entender lo que el chico dice o comienzan a insistirle para que se esfuerce en aclarar cuál es el significado de lo que quiere decir. Esto ocurre entre los 2 y los 4 años. Algunos chicos antes de los 3 años ya lo tienen completamente desarrollados. Otros probablemente porque se crían con personas que no le llevan demasiada atención o porque no lo estimulan de manera coherente. Los chicos tardan un poquito más. Pero en condiciones generales este es el plazo en el que se establece el pasaje del periodo preoperatorio simbólico al periodo operatorio. Para nuestra materia no es necesario que sepamos esto. Seguramente lo van a ver en alguna psicología de las materias pedagógicas. Pero lo que sí es importante es no perder de vista la importancia de estos desarrollos en la formación del sujeto. Permítanme una síntesis. El sujeto habla y para hablar necesita el desarrollo lingüístico. Este desarrollo lingüístico comienza cuando el niño se convierte en sujeto. Y se convierte en sujeto cuando su inteligencia logra emplear el lenguaje a sus propios fines. Como vemos algo hay de cierto en el individualismo porque los propios fines los va descubriendo el sujeto. El problema es que cómo los busca, cómo los investiga. No con herramientas propias sino con la herramienta que le facilitan los demás. Esto es el lenguaje y podríamos decir el feedback. La retroalimentación, el ajuste, la corrección, etc. Toca el turno ahora, sí. Fallecido en 1934, Alev Semionovich Vygotsky. Uno de los más grandes psicólogos de todos los tiempos. En lugar de la teoría constructivista, a Vygotsky lo vamos a identificar como el enfoque social. El origen del lenguaje, según él, es social, no biológico. Por supuesto que tenemos una disposición biológica para desarrollar el lenguaje. Disposición biológica que no tienen otras especies parecidas a los seres humanos como por ejemplo los mundos. Es una herramienta para poder comunicarnos y nos comunicamos para realizar intercambios sociales. Vygotsky asume una postura que vamos a ver desarrollada por otros autores más cercanos en el tiempo a el lenguaje como una función o una herramienta cultural indispensable. Desde este enfoque se plantea que el lenguaje es la base del pensamiento. No hay pensamiento sin lenguaje. Por lo tanto no hay pensamiento individual, según Semionovich Vygotsky. Vygotsky, o sea, vos pensás, pero la base de tu pensamiento no es una base que vos hayas inventado. Se concibe el lenguaje como el motor de una serie de desarrollos. A partir del lenguaje, ¡pum! Uno aprende a sumar, aprende a usar los símbolos, aprende a pensar sin necesidad de tener a la vista o al alcance de la mano los objetos con los que uno piensa. No es posible el desarrollo en una condición de ausencia. Este desarrollo se da no por la maduración biológica, sino fundamentalmente por el contacto con los mayores. El lenguaje y el pensamiento tienen orígenes distintos. A lo largo del desarrollo se produce como una especie de encuentro, porque la actividad cerebral es continua. ¿Ustedes creen que los animales no piensan? Sí que piensan. ¿Cuál es el problema? Que la herramienta con la que piensan los animales no es lo suficientemente compleja para que puedan desarrollar ideas complejas. El lenguaje humano es lo suficientemente complejo como para que pensemos, por ejemplo, en estas cosas, en cómo hacemos para aprender. O, por ejemplo, ¿por qué existe la realidad? Esta pregunta no se la puede hacer un animal. Pero, ¿por qué? No porque no le interese. Hay muchas personas que no se la hacen de esta pregunta. Pero aunque ellos no se interesen en la respuesta, los seres humanos, entienden el sentido de la pregunta. En cambio, un animal jamás podría entender eso. Pero no porque no piensa, sino porque no tiene las herramientas para pensar de esa forma. Por eso es tan importante la educación. Porque, si bien la base sociológica del lenguaje está en la infancia, la base cultural del lenguaje está en la educación. En leer, en escribir, pero fundamentalmente en discutir. Uno aprende mucho, discutir o dialogar. Uno aprende mucho escuchando. Y aprende a hablar imitando a los que hablan. Si uno se rodea de gente que habla mal, difícilmente pueda hablar bien. Si uno se rodea exclusivamente de personas que tienen un vocabulario limitado y una capacidad expresiva muy reducida, difícilmente esta persona pueda desarrollar personas, no estoy hablando de una persona grande, de un adulto. Estoy pensando en un joven, en un niño. En la medida en que los chicos solo se comunican en las redes sociales con gente que también se comunica en las redes sociales, no voy a decir que es más pobre su extinción. Lo que voy a decir es que su discurso va a ser muy limitado, muy reducido en cuanto a sus variedades. Aunque el lenguaje tenga que ver con la mente, el pensamiento no se reduce en el lenguaje. Esto es muy importante. Pensamos y hablamos. Pero el lenguaje solo nos deja expresar a través del habla algunas ideas que pensamos. Otras las pensamos, pero es un pensamiento para nosotros mismos, porque no tenemos la herramienta para comunicarlo. Bueno, llegamos a este otro autor tan importante que es Alexander Luria Romanovich, fallecido en 1977 y contemporáneo de Vygotsky, solo que Vygotsky muere en el 34. Luria, más que un psicolingüista, es un neurolingüista. Le interesa más el cerebro que los procesos de pensamiento como actividad cerebral. Y estudió por eso el funcionamiento del cerebro a partir de algunos postulados de Vygotsky. Para Luria, lo mismo que para Vygotsky, el lenguaje es el regulador del pensamiento. Pero el pensamiento no se limita al regulador. Así como el pie se acomoda al zapato y el zapato se acomoda al pie, el pie es una cosa distinta del zapato. Bueno, el pensamiento es una cosa distinta del lenguaje. Lo que hay que reconocer es que gracias al zapato nosotros podemos caminar sin peligro. Bueno, gracias al lenguaje nosotros podemos coordinar, establecer y facilitar otras formas de comportamiento. El pensamiento no nos permite interactuar con los demás. El pensamiento tiene que ser expresado y lo que expresa el pensamiento es el lenguaje. De ahí la importancia que Luria le adjudica a la creación de una dimensión psicológica del individuo social. Recuerden esto, sin un lenguaje, la psicología individual se establece sobre una relación con el mundo de cosas visibles de experiencias directas. El lenguaje nos deja ir más allá del entorno físico-visual en el que estamos. La alfabetización para Luria juega un papel transformador en la psicología del individuo. Acá aparece la escuela. Porque uno no aprende a leer y escribir sistemáticamente en casa. Puede ser que aprenda y que llegue a la escuela ya alfabetizado. Pero no es sólo el alfabeto, está bien el conjunto de reglas lingüísticas, morfológicas, gramaticales, fonéticas, etcétera, que refuerzan el desarrollo de la psicología individual y amplía, por lo tanto, la estructuración del conocimiento, posibilitando así nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque genera inquietud personal, enriquecimiento de la capacidad de abstracción y tantas otras cosas que vemos consolidarse en los chicos que van a primero, segundo, tercer grado a medida que pasan los meses dentro de la escolaridad. No sé si tiene tanta importancia el carácter sistemático y formal de la enseñanza. Lo que sí tiene mucha importancia es el carácter comunitario del curso liderado por la maestra o por las maestras pero fundamentalmente protagonizado por todos los niños. Cada niño tiene una experiencia familiar probablemente diferente y en el intercambio con su riqueza, con su experiencia familiar enriquece a los demás y los demás lo enriquecen a él. La capacidad asociativa de los grupos analizados por Luria variaba sistemáticamente según el nivel de alfabetización. Incluso llegó a estudiar comunidades ágrafas, comunidades donde se habla una lengua que no tiene escritura. A la llegada de los españoles el guaraní y todas las lenguas de los pueblos originarios eran lenguas ágrafas servían para todo esto pero estaban muy limitadas a la oralidad. Estaban fundamentalmente limitadas a la oralidad. Estos autores en cambio especialmente Luria investigó en Asia comunidades que hablaban lenguas que no tenían escritura y que a medida que las escuelas socialistas soviéticas de los años 30 y 40 dotaban esas lenguas ágrafas de un sistema de escritura las personas desarrollaban de otra forma la inteligencia de una forma más parecida a obviamente las comunidades que tienen lenguas con escritura. Esto pone de manifiesto el papel de mediación semiótico cultural de la escritura y el alcance de la cultura en la formación de la personalidad psicológico-cognitiva. Como vemos no se trata sólo de una cuestión individual se trata fundamentalmente de sistemas de expresión y de comunicación que nutren alimentan y estructuran el pensamiento individual. Bueno la teoría de Brunner que nació en 1915 es decir es casi dos décadas más reciente más joven que Vygotsky Luria y Piaget también utiliza la teoría neurolingüística quiere conciliar las dos posturas de Piaget y la de Vygotsky pero parte de la base de la teoría de Piaget y afirma que el lenguaje sí modifica el desarrollo del pensamiento con lo cual coincide con Vygotsky. ¿Cómo podríamos caracterizar el lenguaje y el pensamiento desde el punto de vista de Vygotsky? El lenguaje sería la intromisión de lo social en el pensamiento egocéntrico del mismo. Brunner lo que afirma es que no es posible el lenguaje sin ciertas bases cognitivas y que esas bases cognitivas las aporta la herencia. El punto de análisis de Brunner es la comunicación del niño o de la madre con el niño. Ahí verifica un sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje. Un entorno para él sistemático y rutinario que facilita al niño la comprensión de lo que le pasa y lo que pasa a su alrededor. porque permanentemente él no tiene otras preocupaciones y permanentemente está expuesto a la voz de su mamá o a la voz de las personas que lo crían con las cuales estas interacciones se realizan rutinaria repetitivamente y reforzando el aprendizaje del niño. Los principales precursores del lenguaje para Brunner serían los formatos. ¿Qué son los formatos? Son estructuras predecibles de acción recíproca. Situaciones en las que las mismas cosas se repiten muchas veces. El llanto y la tensión, el llanto y que la madre acuda por ejemplo. Situaciones en las que las mismas cosas se repiten muchas veces por lo que es predecible lo que tiene que hacer cada cual. Estos formatos ¿sí? son la base sobre la cual habrá de desarrollarse el lenguaje. Utilizar las mismas acciones para lograr los mismos efectos. Esto sirve como andamiaje porque al adulto le es más fácil ayudar con estos formatos y al niño le es más fácil comprender. ¿De dónde surge este andamiaje? De lo que vemos hace un ratito con Vygotsky. El niño tiene un conjunto de conocimientos que le permiten realizar tareas pero hay otras tareas que sólo somos capaces de hacer con la ayuda de alguien. Esa zona la llamó Vygotsky zona del desarrollo próximo o también zona del desarrollo potencial. El adulto pondría un andamio como si fuera un puente desde el cual ayudaría al niño y lo traería a su realidad simbólica es decir lo saca al niño de su realidad egocéntrica y lo trae al mundo adulto simbólico. Cuando el niño aprende las tareas la zona del desarrollo próximo cambia y también la zona de andamiaje y así sucesivamente se van digamos adaptando mutuamente el niño con menos recursos el adulto con más recursos el adulto con más recursos va buscando la solución a los problemas hasta que el niño la encuentra por sí mismo sería este el resumen de Bruno otros autores dejan afuera la cuestión cognitiva y se deciden por una posición interaccionista conociendo todas las teorías anteriores es más fácil conocer el lenguaje dentro de estas posiciones interaccionistas destaca María Luisa Miretti una doctora de origen argentino quien en el estudio del lenguaje su libro se denomina el desarrollo de la lengua en el aula tiene en cuenta todos estos puntos de vista porque cada uno de estos autores que hemos visto puntualiza aspectos diferentes pero en esencia o en general afirman lo mismo nos va a tocar ahora para terminar la clase de hoy hablar de Carl Buehler y su teoría que no es ni cognitiva ni de adquisición del lenguaje sino que es una teoría podríamos decir interaccionista fuerte ya vamos a ver por qué ha precisado tres elementos en el proceso de la comunicación que son el hablante el oyente o el asunto es decir para aquella comunicación tiene que haber asunto ¿sí? ya sea que el asunto corresponda a la conducta del oyente a los sentimientos o deseos del hablante o a la realidad sobre la cual el hablante quiere llamar la atención al oyente estos tres elementos hablante oyente asunto forman un modelo tripolar de tres polos un triángulo ¿sí? donde la comunicación lingüística permite el desarrollo de tres funciones la función expresiva el hablante la función apelativa el oyente y la función representativa el asunto acá tenemos la imagen objetos y relaciones que se representan forman parte del lado superior el lado de la izquierda es el lado de la expresión y el lado de la derecha es el lado de la apelación ¿a qué corresponde la apelación al receptor? ¿a qué corresponde la expresión al emisor? yo prefiero las palabras los términos hablante y oyente y no tanto emisor o receptor porque en realidad emisor y receptor parecen demasiado parecidos a la radio podríamos decir también enunciador y enunciatario locutor y locutario lo que pasa es que el locutor es el que habla y el emisor o en todo caso el hablante también habla en cambio el remitente es el que remite y el destinatario es el que debería recibir ¿sí? una cuestión terminológica que no tiene mayor importancia podemos decir que hay funciones propias del lenguaje manifestadas en todo acto de comunicación donde predomina una de las tres sobre las otras de acuerdo con el elemento dominante en cada acto de comunicación que puede ser el hablante el oyente o el asunto y esta es la función que vamos a llamar nosotros representativa la apelativa tiene que ver con el oyente la expresiva tiene que ver con el hablante en 1918 Karl Müller organiza el lenguaje con una tríada de funciones que corresponden a los tres poros de la comunicación la notificación la suscitación y la representación o descripción se habla de ello se lo describe tú escucha o está suscitado escucha al yo que habla que está notificando ahora el tú de antes se vuelve el yo que habla y tú el yo de antes de tal manera que este escucha la respuesta sobre el tema de ello es el asunto etcétera y así se va dando el esquema Karl Müller fue un antecedente de la teoría matemática de la información que no vamos a ver pero que seguramente van a estudiar ustedes en lingüística y que tuvo su máximo desarrollo a comienzos de los años 50 con el modelo de Shannon y Beaver que son si se quiere los fundadores de la informática moderna con esto me despido hasta la semana que viene como siempre espero sus consultas preguntas y dudas que la pasen bien nos vemos